Baja, 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 ahí, canta. Audio listo, cámara listo, ¿tienes lista? Autón, listo, audio. Preparamos los videos, mis clics y empujan. ¿Dónde van a venir jóvenes? Tiene una llave. Sí, él no. Buenas, buenas, disculpe, disculpe, ¿hay alguien? Taller de sí. Sí, estarán, es una tarde. Bien, hasta luego. ¿Rellamada, llamada? Quedamos. Sí, buenas tardes, sí, ¿le hablas del taller de cine? No sé si quería buscar información o algo. Sí, bien, ya, hasta luego. Hola, disculpe, aquí es el taller de cine. Sí, usted es el joven que llamó antes. Sí, ¿me pueden escribir? Sí, por supuesto. ¿Y qué necesito? Sus datos. Ya. ¿Su nombre? Santiago Paseño. ¿Edad? 14 años. ¿Residencia? En la coche. Sí, ya está. Las clases empiezan la próxima semana. ¿Ya y nada más? Sí. Ya, muchas gracias. Un saludo. Corte. Corte. Abre de muerto. ¿Cómo es tu cámara? y que salga todo este blanco a ver por favor haz un poquito más ahí 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 pero bájenle bájenle y quiten esa silla pues pues le quitamos la silla no le pases le quitamos la silla